Israel sigue defendiéndose de los ataques de Hamas. El país ha intensificado los bombardeos en el norte, y centro de Gaza con el fin de destruir la red de túneles de Hamas. Durante 40 minutos, según informa de Jerusalem Post, Israel lanzó 450 misiles contra 150 objetivos vinculados a la red de túneles, conocida como el metro de Gaza. En un principio se pensó que Israel había comenzado las acciones terrestres, pero de momento, los soldados israelíes siguen esperando la orden para cruzar a suelo gazati, como ya se hizo en los años 2008 y 2014. Según el ministro de Salud de la Franja de Gaza, los muertos se elevan a 119, mientras que en Israel se han producido 8 muertos tras los casi 2.000 misiles que ha lanzado Hamas. A pesar de que Israel se está defendiendo de los ataques de Gaza, muchos votantes de izquierda optan por apoyar a Hamas. Estos votantes se han indignado con el mensaje lanzado este viernes por Tony Cantó. El ex de Ciudadanos ha querido apoyar a Israel con un mensaje en Twitter, ánimo, Israel, ha escrito. Los saludo. CC por Antarctica Films Argentina